Estamos en Goñi, un pueblo de 300 personas que organiza una fiesta para 4.000. Se la conoce oficialmente como el Festival del Ternero, pero también se le dicen las Pialadas de Goñi porque rescatan unas tradiciones populares y algunos de esos oficios del campo que todavía se pueden ver al día de hoy. Y con un grupo de amigos decidimos, vamos a hacer una parcería. Y bueno, y después nos empezaron a impulsar a hacer nuestra propia fiesta. Conseguimos los ganados y bueno, y se armó la primera fiesta que empezamos timidamente. Los premios eran pocos, no había baile y cada vez fuimos... Va creciendo. Creciendo, creciendo. La competencia principal es un concurso de Pialadas por un gran premio. Vamos a apostar más grande en un auto. La yerra, o sea, el arte del lazo, porque es un arte, se usa mucho. Aparte de ser un deporte y que nos gusta y todo lo demás, es una herramienta de trabajo. Hay fiesta en El Pargo, martes a las 23.